Muy buenas tardes mi gente, le habla la Boricua, saludo, Pipa, saludo, esperamos que se encuentren bien, esta es la transacción para este domingo para CBS 1018 a 1024, acuérdense que esta semana vamos a recibir simplemente un enmarsoce, un enmarsoce y un flyer de juguete, a mi no me llegó, puede que sea regional, la semana que viene vamos a recibir resplomb enmarsoce, PG, ya lo puse por escrito en la página de Facebook y también puse par de fotos del PG próximo de la semana que viene, acuérdense que cada estado, en cada pueblo, en cada país, que me lo está haciendo, que me lo está haciendo, también los precios, cambian el valor de cupón, no hay mucho esta semana gente, las ofertas van y vienen, hice lo que pude, si comete un error, me puedes corregir de este video, no hay problema ninguno, y si voy muy rápido, denle pausa el video, trabajo con lo que tengo, vamos a lo que vamos, que es a la transacción número 1, la transacción número 1, vamos a enfocarnos aquí en un Maybelline, compras dos y te devuelven 5 dólares en Easy Bill, límite tres veces, aquí lo vamos a hacer simplemente una vez, vamos a coger dos más caras, Maybelline que cuesta están a 5 dólares con 99 centavos, cualifica más caras, liner, brow o lip, yo voy a hacer más caras, te compras aquí lo que usted quiera, lo que usted necesite para usted y su familia, el monto total, el monto total de... un momentito, ya aquí lo cagué, un momento, las dos más caras, Maybelline, y vamos a coger dos sopitas Progreso que están a 2 por 3, ok, límite uno por tarjeta, y te van a devolver 50 centavos, no hay mucho, deberían devolver más de 50 centavos, pero lo único que van a devolver, este domingo vamos a recibir un cupón con la compra de 2.50 centavos, a mí no me llegó, puede ser que el cupón sea regional, usted usa lo que usted tenga en su casa, ok, el monto total, el monto total de 14 dólares con 98 centavos, y empezamos con el cuponeo, le voy a dar dos cupones con la compra de 2, un cupón, perdón, con la compra de 2.50 centavos, ese cupón llega mañana, ok, más le voy a dar dos cupones de 3 trozos de Maybelline, más caras, Replón 10.4, Replón 10.4, también habían cupones en Coupon.com, también había unos tier packs pegados de los productos Maybelline, vayan con tiempo y búsquenlo, ok, después del cuponeo, te va a bajar a 7 dólares con 98 centavos, plus tab o e-book, si tienes el monto total de 7 dólares con 98 centavos en ECB, te irías de 002.com, y te devuelven 50 centavos, y 5 dólares, te devuelven 5 dólares 50 en ECB, después de los 5 dólares 50, el monto total viene siendo como 2 dólares 50 por esta transacción, que no está nada mal, nos movemos a las 2, transacción número 2, vamos enfocando aquí en los caras, usted compra de caras, level bar, lo que usted necesite, body wash o barra, compra uno y un 50% off, yo voy a coger dos caras, son del 8, del 8 barra, del paquete, que está a 8 dólares con 29 centavos, el segundo te va a salir a 4 con 15, acuérdate que compras uno y un 50% off, ok, el monto total, el monto total de 12 dólares con 44 centavos, le va a bajar dos cupones de 75 centavos del caras, que está en Replón.com, tienes que ir a Replón.com y tienes que imprimir el cupón de 75 centavos, también había unos tier packs de 75 centavos, espero que hayan tenido suerte en encontrar esos cupones, ok, porque el cupón que hay por ahí de caras, creo que ya expiró, ok, después del cuponero te va a bajar a 10 dólares con 94 centavos, le va a bajar los 5.50 de la transacción número 1, te va a bajar a 5 dólares con 44 centavos, plus está o e-book, y te devuelven 3 dólares, después de los 3 dólares, esa transacción te salió a simplemente 2 dólares con 44 centavos, que no está nada mal, por dos paquetes de jabones caras, que ustedes saben que los caras son caros, nos movemos a la 3, transacción número 3, vamos a coger una chip 4, que está a 10 dólares con 99 centavos, si usted tiene la aplicación que ha bajado a su celular de CBA, puede usar este cupón, más puede usar el cupón manufacturado, yo no tengo la aplicación en mi teléfono, simplemente voy a usar este cupón que llega domingo 10.18, ok, el monto total, el monto total de 10 dólares con 99 centavos, le voy a dar el cupón de 4 dólares que llega este domingo en marzo 10.18, me va a bajar a 6 dólares con 99 centavos, le voy a empujar los 3 dólares, y si vive la transacción número 2, me va a bajar a 3 dólares con 99 centavos, plus está o e-book, y me devuelven 4 dólares, si usted usa el cupón de la aplicación, más el cupón manufacturado, te va a bajar a 5 dólares con 99 centavos, menos los 3 dólares y si vive, vas a pagar simplemente 2 dólares con 99 centavos, plus está, y te devuelven 4, y así haces un poquito de money maker de 1 dólar, ok, nos movemos a la 4, nos movemos a la transacción número 4, vamos a enfocarnos aquí en los Clayrol, ustedes y compren lo que usted quiera, compran 2 y te devuelven 4, límite una vez, voy a coger 2 L'Oreal Clayrol Touch Up, están a 7 dólares con 99 centavos cada uno, el monto total, el monto total es de 15 dólares con 98 centavos, le voy a dar 2 cupones de 3 dólares de Clayrol, es marzo 10.11, es marzo 10.11 de la semana pasada, te va a bajar a 9 dólares con 98 centavos, le va a bajar los 4 dólares de EasyBee, desde el número 3, te va a bajar a simplemente 5 dólares con 98 centavos, y te devuelven 5 dólares, perdón, te devuelven 4, sí, sí, 4, 4 dólares, perdón, te devuelven 4 dólares, después de los 4 dólares, 5.98 menos 4 dólares sería 1 dólar con 98 centavos, que sería como a dólar por cada tinta de pelo, que no está nada malo, ustedes saben que los Clayrol son caros, ok, nos movemos a las 5, transacción número 5, vamos a enfocarnos en los Body Works and Eve, compras 1 y los 50% off, voy a coger 4, 4, vas a pagar 2 a 4.99, y el segundo, a los 2 segundos, a 2 dólares 50 cada uno, porque compras 1 y los 50% off, compras 1 y los 50% off, el monto total, el monto total de 14 dólares con 28 centavos, le bajas 4 cupones de 1 dólar y 50, del San Eve Body Works and Red Plum 9.27, Red Plum 9.27, ok, te va a bajar a 7 dólares con 28 centavos, le bajas los 4 dólares, y si vives la transacción número 4, te va a bajar a 3 dólares con 28 centavos, Plus Star o Evo, y te devuelven 3 dólares, que si vienes a ver después de los 3 dólares, esta transacción simplemente te salió a 28 centavos, con el TAX, que no está nada mal, por 4 potes de Body Watch, ok, alright, nos movemos a las 6, y última, usted para aquí si usted quiere, o vamos a explotarlo, esos 3 dólares ECB en las 6, transacción número 6, esta es un free, si la quiere hacer, entonces sale de sus partes, voy a coger 2 pastas, colgate octis a 2 dólares con 99 centavos, te van a devolver 1 dólar 50, alimite 2 veces, aquí lo vamos a hacer 2 veces, vamos a ir a la última página del flyer, la máquina roja, te va a dar un cupón de los Brookside, vamos a coger un Brookside, que está a 3 dólares con 79 centavos, la máquina roja, te va a dar un cupón de 24 centavos, de la soda, vamos a coger una soda, el monto total, el monto total de 10 dólares con 76 centavos, y empezamos con el cuponeo, le voy a dar 2 cupones, de 2 dólares de 2 dólares, de colgate octis, smartsocet 10.4, o smartsocet 10.13, ok, en uno de esos vino el cupón de 2 dólares, si expiró, a mí me coge el cupón expirado, la póliza que dice ahora, es hasta 14 días de expiración, ok, si no vas a tener que usar el cupón del smartsocet en español, de 75 centavos, o el cupón que llega este domingo, smartsocet 10.18, yo voy a usar el de 2 dólares, ok, le voy a dar el cupón de la soda de 24 centavos, o más le voy a dar el cupón de 2 dólares, de los Brookside, que los va a dar la máquina roja, domingo 10.18, después del cupón de 2 te va a bajar, a 4 dólares con 52 centavos, le va a dar los 3 dólares, y si pide a transacción número 5, de los Body Wassets Eve, te va a bajar a 1 dólar con 52 centavos, prostat o e-book, y te devuelven 1 dólar 50, y 1 dólar 50 de la pasta colgate, en ECB, te devuelven 3 dólares, esos 3 dólares, yo que usted los guardo para la semana que viene, o vamos a explotarlo aquí, transacción número 7, este es un free, si lo quiere hacer, esos 3 dólares, los puede devuelver para la semana que viene, que es 1 dólar 50, 1 dólar 50, yo con esos 3 dólares, me compraría, usted compra lo que usted necesita, pero usted es su familia, yo me compraría 3 artículos de aquí, de 99 centavos, serían 2 dólares con 98 centavos, le dan los 3 dólares ECB, pagaría 0,02 con, no te devuelven nada, pero no pagas nada, ok, esto es todo para mí, para esta semana, para CBS, como es que está con el Robin, pueden corregirlo en este video, no hay problema ninguno, no hay problema ninguno, si tiene una transacción, y le gustaría compartirla también, esto es todo, y cortesía de la aburicua, que pasen el lindo día, un buen fin de semana, saludos.